Toda gloria y todo honor para nuestro Señor que nos ama con amor Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños a mi, cumpleaños a mi Miren, para los que piensan de que quiero dar lástima, realmente no se trata de dar lástima Aquí nadie ha venido a dar lástima, porque si hablamos de lástima, recuerde que no hay ninguno libre de pecado Todos somos pecadores, incluyendo a los que ganaron hoy, de Real Madrid, hasta ellos pecan Y los del Barcelona también pecan, y los del PSG también pecan, y los del Bayern también pecan Pero eso no viene al punto, lo que viene al punto es que Real Madrid va a ser el campeón Por el otro lado, recuérdese de que estamos felices y contentos, porque se tiene el chocolate adentro Así que, no se clave, siga disfrutando, y recuerde que si quiere que se lo sigan bajando, ya sabe dónde ir, ¿verdad? Ya todo el mundo ya sabe quién es, ya no saben que no saben Pero si quieren todavía seguir de niecios, se lo sigan bajando Pero si se sienten felices y contentos, recuerde, con el chocolate adentro